La transformación digital de Avianca empieza con una visión, ser una empresa digital que maneja aviones y no una empresa de aviones que tiene tecnología, que son dos cosas bien distintas. En ocasiones pareciera que somos solo aviones, que Avianca es una compañía que vuela de un lugar a otro, cuando en realidad somos eso y mucho más. Lo primero es que Avianca cumple 100 años el año entrante, entonces Avianca es, vamos a ponerlo así, es un anciano con la sabiduría de un anciano de 100 años, con un cuerpo de atleta, que es su flota, sus aviones, la flota más joven de América Latina y la necesidad de portarse como un millenial, una empresa de mente joven. La transformación digital en Avianca se ha partido como en tres fases, una es el tema de productividad interna de los empleados. Otra es el tema de cliente y otro es el tema de operaciones. Le dimos un lugar a cada una de las personas que trabajan para que nuestros aviones vuelen por todo el mundo. Nosotros en Avianca empezamos primero con la productividad interna de los empleados, así es que tengamos herramientas para que podamos trabajar desde la casa, podamos tener información en tiempo real y no tengamos que depender de venir a la oficina para cumplir con nuestras tareas. Desde la arista de cliente hemos trabajado en producir y cambiar la experiencia de los clientes a través de nuestros diferentes canales digitales. Decidimos crear 19 mil placas diferentes con 19 mil nombres y trabajos igual de importantes. Y la última es la parte operacional, en la parte operacional es mejorar todo lo que está, el backstage que hay para poder tener una experiencia diferente. Si yo hoy en día no puedo sacar mis aviones, no les puedo hacer el mantenimiento de una manera más óptima, pues no voy a poder mejorar mi experiencia con el cliente. El cambio de la aplicación de Avianca es fundamental para nuestros clientes, es una aplicación hecha para poder hacer todos los procesos del cliente en su celular, en su bolsillo, desde donde esté. ¿Qué te parece toda esta tecnología para hacer tu checking sin tener que hacer la fila, sin tener que recibir el voucher, todo por medio de tu celular? Pues me parece algo muy bueno porque ahorra tiempo, hay que tener tranquilidad que el proceso es seguro. Es muy rápido, es eficiente, ahorra uno tiempo para todo. Pues me parece muy ágil, me parece también incluso más económico, porque cuando los compro no por la página, sino por otro medio, me han costado un poco más. No, pues lo máximo, porque de repente no tienes que moverte para comprarlos y puedes cotizarlos con facilidad. Cambiamos la página web, pusimos Skype, hoy tenemos teleconferencias en Skype en toda la organización y eso aplanó la organización. Montamos teletrabajo, era algo que no existía en Avianca, un programa bandera de Mintic y hoy tenemos dos días a la semana los empleados administrativos la posibilidad de trabajar desde la casa. Se acabó el cuento de no puedo ir a esa reunión porque no tengo cómo llegar, conéctate desde donde estás. Entonces eso conlleva una cantidad de cambios en el rol y en la adaptabilidad que tiene que tener nuestra gente para integrar la tecnología, porque lo que primero piensan las personas es que vamos a hacer despidos o vamos a cambiar la tecnología por personas y no es simplemente un cambio de rol y de adaptarnos a esa digitalización para el futuro. Imagina un mundo en el que el sistema de entretenimiento de planes conecta a tu móvil. Nosotros queremos ser una aerolínea full service, altamente eficiente, y si uno quiere ser altamente eficiente, necesita la tecnología. No es una opción, es un imperativo. Hay que volver los procesos digitales. Si no usamos la tecnología, esos procesos en papel son imposibles de lograr si uno quiere ser altamente eficiente.